Hoy se reunieron agricultores de nuestro cantón con los delegados del Magat para tratar varios temas. Uno de ellos fue el Seguro de Sembríos, interviniendo varios agricultores de la zona, asimismo delegados del Magat de la provincia de El Oro. El doctor Paul Córdoba señaló en la entrevista a los medios de comunicación que no ha habido nada hasta el momento por parte de las autoridades de agricultura para ayudar a los agricultores, que son incontables las reuniones que han tenido, pero que ya es hora que se le dé soluciones al agricultor del cantón Arenillas. Escuchemos lo que expresó. En términos legales, lo que nos ha sacado absolutamente nada. La misma información que teníamos acerca de la aseguradora Sucre, igual sigue en stand-by. Esto continúa, no nos han presentado en ninguna póliza, ni han entregado ninguna póliza, que es lo que esperábamos, simplemente espera. Eso es lo único que nos queda, esperar para ver los resultados, si realmente son positivos o negativos. Nosotros llamaremos a una próxima reunión para realmente conversar y decidir qué camino es el que vamos a seguir. Bueno, usted en su intervención ha sido muy claro el día de hoy. Lo que quieren, ustedes los agricultores, son soluciones inmediatas. La gente de Arenillas no vivimos de discursos, y es lo que prácticamente en esta reunión ha sido, discurso tras discurso, para decir lo mismo de siempre. ¿Cuáles han sido sus propuestas? Bueno, nuestras propuestas siempre van encaminadas a mejorar a cada una de las personas. Yo les hice la propuesta de que el Banco de Fomento se les condone los intereses a las personas que perdieron completamente. Igual que se les prolongue el paso a cada uno, el tiempo, por lo menos unos dos años más, y que se les realice otro préstamo más a ellos sin intereses. Aparte de eso, yo les pedí particularmente en nombre de la gente de aquí del Cantón Arenillas, para que ellos puedan, a través del Ministerio de Agricultura, podemos obtener maquinaria agrícola para arar nuestras tierras. Asimismo, insumos agropecuarios para cada una de las personas, no solamente las personas que hemos adquirido kits, sino para las personas que han perdido completamente y no obtuvieron los kits agrícolas. Es por eso que esta reunión, de alguna manera, resulta agradable o importante, más o menos importante, porque hemos conversado. Las mismas necesidades que tienen los agricultores, que tienen los maiceros, los arroceros, los bananeros, son exactamente iguales. Las mismas circunstancias, pobreza más extrema pobreza, pero que tenemos que seguir asumiendo nosotros completamente, los agricultores. ¿La sexta reunión o séptima reunión que tienen ya? Lastimosamente, las reuniones son incontables, casi permanentemente, cada 15 días. ¿No hay soluciones? Pero no hay soluciones. Lastimosamente, lamento yo decirlo, para las personas pobres, para la gente marginada, sigue habiendo la pobreza. No hay soluciones verdaderas, solamente esperanzas. Y la gente no vive de esperanzas, la gente nos alimentamos, y tenemos que mantenerlos a nuestros hijos en la educación, en salud y todo. Entonces, nosotros necesitamos más, mucho más empeño de nuestras autoridades, sobre todo que les hagan saber a los ministros, que les hagan saber al presidente. Esa es la idea, que por lo menos se enteren de que Arenillas existe dentro de la provincia del Oro. Mire, yo estuve en Quito, exactamente el mismo resultado. No sabemos cuánto nos va a tocar a cada uno por los kits agrícolas. ¿Cuánto? Exactamente, ellos necesitan un informe de un empleado que mandó la aseguradora a realizar la inspección en cada uno. Con decirles que solamente fuimos inspeccionados menos de 20 personas, y somos como 370 en la provincia del Oro. Entonces, esto dice la capacidad de la aseguradora Sucre con la gente de aquí, de la provincia del Oro. La ingeniera Karina Córdoba, coordinadora de la zona 7 de Magad, provincia del Oro, respondió a varias preguntas que se le formularon por parte de los medios de comunicación sobre este tema y otros. En la reunión que hemos participado el día de hoy, pues ha sido para identificar algunos procesos, compromisos y acuerdos, que hemos llegado pues con la intervención del programa del seguro agrícola, en particular pues para el caso de aquellos compañeros que adquirieron el seguro agrícola, que presentaron sus avisos de siniestros y que tienen pues que ser atendidos con las indemnizaciones. Hemos llegado a los acuerdos para hasta finales de julio entregar todo aquello que corresponda ya a la ejecución de la póliza del seguro agrícola del cultivo siniestrado. Ahora, los agricultores, sus intervenciones han pronunciado esta mañana de que ellos quieren soluciones inmediatas, ingeniera. Bueno, la solución inmediata es la indemnización, el pago de la póliza de los compañeros que han sido atendidos por el programa del agroseguro y que han adquirido la póliza por medio de la intervención del Estado. Ese fue el tema a tratar el día de hoy, que tenemos planteado dentro de una hoja ruta de trabajo con el sector productivo del cantón, en el cual incluye el análisis para establecer proyectos piloto de siembras nuevas, de rotación de cultivos, de análisis de cosechas, de identificación de potencialidades para poder asimismo definir cuál podría ser una adecuada programación tanto de la siembra para que las cosechas, en el caso de los granos secos, puede ser maíz, puede ser soya, puede ser arroz, sean también en un periodo absorbidos por el Estado. Es decir, pues que la Unidad Nacional de Almacenamiento también está participando dentro de este proceso para identificar esa potencialidad y programar también una posible absorción de cosechas. Esto es importante porque tenemos un sector productivo muy interesante dentro del cantón Arenilla, pues que es el cantón más grande de la provincia del Oro y el cual pues necesita ir programando estas actividades para evitar la especulación de los precios de los productos, el cumplimiento del pago del precio oficial, entre otros beneficios que el Estado tiene en la gestión de la absorción de cosechas y de la compra de estos productos. Parte de la reunión de, como usted mencionaba, la aseguradora Sucre, que es una aseguradora estatal, el proyecto del seguro agrícola, que es un proyecto gubernamental, de igual manera, tiene el productor desde el momento que adquiere el kit y que paga el porcentaje de la póliza que corresponde, desde ese momento el productor está asegurado. O sea, no quiere decir que por no tener en físico la póliza, el productor no tiene el seguro, el productor tiene el seguro. Si hay algún inconveniente dentro de su plantación, dentro de su cultivo, de su siembra, del proceso mismo fenológico, del crecimiento del cultivo, tiene que dar aviso de siniestro. Y a todos ellos se acordó, a todas aquellas personas que todavía no tienen o no reciben la indemnización, se acordó que hasta finales de junio van a ser atendidos con el pago de sus pólizos. Cuando hablamos de kit de plan semillas, ¿qué es lo que nosotros queremos como Estado? Como Estado, el Ministerio de Agricultura desea que el productor tenga acceso a semilla certificada. La semilla que es parte de los kits es semilla certificada. Y esto también, compañeros, puede asegurar que con el manejo, con el eficiente uso de la semilla, del programa de agroquímicos, con el eficiente uso de los fertilizantes, puedan mejorar la productividad de su predio. No es lo mismo sembrar semilla criolla, sembrar semilla reciclada, que sembrar semilla certificada. El Estado solamente da el acceso a estos paquetes tecnológicos con semilla certificada.